¿Estás vivo, cabeza hueca? ¡Mira lo que causaste! ¡Oh, no! ¡Tengo que hacer algo! ¡Debo avisarle a Vegeta lo antes posible! ¡Vegeta! ¡Soy Kaiosama! ¡Tes lo que quieres, Kaiosama! Necesito que prestes mucha atención. ¡Pils el Destructor llegará muy pronto a la Tierra! ¿Vils el Destructor? Ya había escuchado ese nombre antes. Pase lo que pase, cuando Vils llegue a la Tierra, no hagas absolutamente nada para provocarlo. ¿Me entendiste? Intentar algo podría significar la completa destrucción de la Tierra. ¿La destrucción de la Tierra? Goku no pudo cerrar la boca y fue derrotado fácilmente. ¿Cómo dices, derrotaron a Kakaroto? Goku en Super Saiyajin Fase 3 terminó sin aliento después de dos simples golpes. ¿Sólo dos golpes? ¿En serio? ¡Ya lo imploro! ¡El destino de la Tierra está en tus manos! ¡Eso estuvo increíble! ¡No puedo creer que exista alguien así! ¡Con que un dios Super Saiyajin, eh! ¡Qué interesante! ¡Felizmente! ¡Gracias!